El pasado jueves 21 de enero tenía lugar en Cajamurcia la presentación del libro Retales de mis pensamientos. La presentación corrió a cargo del director del IES Diego Tortosa José Simeón Carrasco Molina y de María Parra Soler, profesora de literatura y autora del libro. Bueno, el libro consiste básicamente en una serie de retales, de reflexiones que he ido haciendo y con motivo de que no se perdieran, de que estuviesen recogidas y conservarlas, pues pensé que qué mejor motivo para crear un libro, donde poder hacer esas reflexiones en una extensión más larga. En realidad tiene también una finalidad didáctica, puesto que pretendo que los estudiantes se animen a la escritura, ya que tienen siempre la concepción de que hay que ser un gran autor y esto no es así, no es necesario. Por tanto, no hay que ser un neruda para enrolarse en esta aventura. También tiene la pretensión de abarcar un ámbito lector, un fomento hacia la lectura, porque también estoy desarrollando un proyecto innovador desde el curso pasado en el Diego Tortosa y este año en Los Álvarez, donde desarrollo una metodología totalmente innovadora en relación con un registro sobre la lectura, que invita a otros docentes a colaborar y a coordinarnos con respecto a este trabajo lector. La lectura es unir encadenando palabras, es engarzar sueños, es imaginar un tapiz de retales prensados, que se extienden cuando cobran vida a través de nuestros lados. Ahora os invitamos a que os dejéis llevar, a que os asoméis al escaparate de estos retales deshidrachados y a que os dejéis abrazar por las palabras que os vamos a ofrecer en vueltas con el cerofán de los espíritus. Nada permanece, nada nos aprisiona, todo el cambio de tramengo y en el vaivén que nuestras circunstancias padecen. En ese taller donde mi espíritu fue artesanalmente esculpido, lentamente, ayudado por la levadura de la ilusión y donde mi carne se prestó a ser alineada por una pizca de sonrisas. Muchos soles han sido testigos de mis amaneceres, plagados de pensamiento. Muchos pensamientos han sido testigos de mis soles. Pero son solo retales que he aquí ilvanado, puntada a puntada, con paso largo y bastante torte.